¿Qué te pasa, Clandes? ¿Tienes problemas con la sillita? Relájate. Relaja, relaja la mano. No, no, así no, así no. Relaja, abre los dedos. No, no, así, eh. Abre, 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 así. Fácil, fácil. Toma, siéntate y descansa, hombre, toma. Mira, mira que tengo. Elbispelvis. Yeah, 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 yeah. Va, 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 va. No va, eh. Tecnico, ¿qué pasa con el micrófono? Oye, ¿tienes un poco de eco? No, el de la leche, no, el eco, el rever, ¿tienes rever? ¿Sí? Ponle rever al micro, por favor. ¡Ah! 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 Muy natural esa rever, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.